Hacía por corrientes, hacía por floridas, eras una vida mejor que un palma, el rey que os preguntabas, eres a montones, un clasidero de todo temprano. Pero yo sé que he tenido, y me esperándome, que querés estar dormido, cambiando a la mujer. Yo sé que en la madrugada, no hago una barra de paz, sentí un bello querido, un recuerdo querido, y me pones a llorar. ¡Oh, tanta aventura! 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 ¡Ayuda! ¡Oh, tanta aventura! ¡Oh, tanta aventura! ¡Ahuda! ¡Oh, tanta aventura! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!